Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, aquí Necro, estamos en Life is Strange Justo donde lo dejamos Por lo que he estado viendo en los comentarios me habéis dicho que Es un episodio del 4 Que es el más largo del juego, yo pensaba que me estaban vacilando Al principio, ¿sabes? Pensaba que quedaba un episodio Pero por lo visto sí que es el más largo de todos Así que bueno, vamos a ir viendo Lo dejamos aquí, que habíamos estado en la habitación De Nathan, he visto en los comentarios Que se podía escribir en la pizarra de De Warren Vamos a mirarlo a ver si es verdad, no estoy yo seguro de eso No, te deja Escribir en la pizarra, loco Ah, mira, sí, escribir, escribir Por bocazas, escribe, escribe Como no me acaban de haber dicho, gente Me lo vio en los comentarios La gente Mira, 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 bien, bien, bien Se la ha marcado Bueno, ya tenemos cositas Así que venga, vamos a ver qué pasa Todo el mundo diciendo Madre mía, ¿por qué lo has cortado ahí? Yo no sé qué va a pasar, gente, no lo sé Entonces Por lo visto algo guay Creepy, creepy Pero ahí anda Nicky Míndale ¡Hostias! Va ciego Hostias, es el pro Toma Oh, se ha hecho más daño a él, pero no pasa nada Pero queda bien Hostias, es una pistola Madre mía, pero Dios No meterse Ni de coña Reviéntalo Madre mía, el Warren, loco Le sacó una pistola Madre mía, ¿eh? Joder ¿Cómo la han puesto? Bueno, ¿cómo le ha puesto el Warren? Daba miedo, dice ¿Tú te crees que voy a... Ay, ay, loco de rojo ¿Tú te crees que voy a rebobinar? Puedo rebobinar para que le meta otra Pero no para a lo otro, ¿sabes? ¡Méteme para tener la puta cara! Podría haber rebobinado Y que... Y pararle ¿Por qué? No tengo el sentido de... De por qué hacerlo Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo la ha puesto, eh? Joder, pero la ha reventado Es mejor que nada Que se venga con nosotros, ¿no? No le vas a dejar solo ahora Joder Lo eres Hostia, no me esperaba yo eso Del mongolín, ¿eh? Que parecía el más tonto de la escuela Me he quedado loco Me he quedado loquísimo Es un... Un poquito canteo, ¿no? Todo esto No esperaba yo eso del otro Y no esperaba yo que estuviese tampoco en la habitación Ha sido épico, ¿eh? Vaya juegazo, gente Es que es la hostia Joder, con las pistolitas La van a liar al final, ¿eh? Me he quedado en la habitación Me he quedado en la habitación Me he quedado en la habitación Ate por tercino En dichtaldi Es bueno Entonces Pruェ Consolos Vamos a jugar de loco Contrál y en el Responder A ver que pasa con el Frank, Frankie Vale, era por si había algo Aquí hay que ir directamente a donde hay que ir Bueno, es que nunca se sabe, muchas veces encontramos cosas Parad, Panestates Gracias a la industria local, las cochas de Arcadia Bay son inhabilitables Para los peces, pájaros e incluso ballenas Es hora de parar el desarrollo de Panestates Ya que está consiguiendo la destrucción de los trabajos, vidas y recursos Únete a la pacífica protesta en la estación Pan HQ Los medios de acumulación de familia son bienvenidas This is where my nightmare started Ah, poor little beach ball Es que te tiene que dejar tonto Hay que mirar todo esto, es importante Que luego nunca se sabe lo que puede pasar con ello Vale Vale A ver, el tema es No tenemos el dinero No lo tenemos Le salvamos al perro, ¿os acordáis? Esto no me huele bien a mí, ¿eh? Es que no lo tenemos Es que no lo tenemos Tengo que ver ¿Sobre Rachel? Ya lo has hecho, no, 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 no le vas a decir eso, o sea, ayuda o algo, no lo pillas You don't get it, man, this is for a good cause No, man, I do not get it, especially from a weirdo like you You know, I hate the way you talk to me, like you, like you know more than I do No, no, I'm not, I, I... Oh, Christ, I hate you Blackwell shits, you expect everything for free, you're not getting any handouts from me I work for a living, you understand? Yes, Frank, without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all Dude, you're a drug dealer You snobby whores Don't come into my home and judge me That's why I go to church Se está poniendo el ambiente un poco calentito ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace? Pero está flipando Loco Pero, macho Rebobina, ¿no? Sí, y la pistola también, ¿no? Es de gratis, la puede llevar Pero, ¿cómo ha hecho eso? ¿Cómo se le ha ido la pinza de esa manera? No puede rebobinar No puede rebobinar Hay dos opciones, ¿no? Una, salvarle de verdad Y si te vas No Ya tenemos lo que queremos Que es el código Y si no le salvamos Es que a lo mejor no hay que salvarle Y si no le salvamos ¿Qué pasará? Igual te la lía más a... Joder, pero es que... A mí me da cosa, en verdad Hay que cambiar Hay que cambiar las cosas, ¿no? Desastre del arma Pero no la tienes ahí, jibipollas La tía está esa tonta, perdida Habrá que decir otras cosas, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿No lo tenemos? Esto es lo mismo Esto es todo igual Cierra la puerta Pelea, ¿no? Vale Vale, bien Vale A ver Lo de los clientes ¿Es exactamente lo mismo todo? Lo siento ¿Qué es lo mismo? y se lo tiene que rachel ahi la liamos con eso yo no sabía lo que estaba haciendo chico, salga de ella, ella me protegía tienes una cita y Dios lo sabe lo que más ¿tienes realmente miedo de Max aquí? yo no miedo de nadie excepto mi maker y las pequeñas chicas piensas 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 me ¿por qué? ¿porque soy un tráiler? eres un tráiler de Blackwell y es hora de llevarlo calma, Frank vamos a hablar no te digas lo que hacer, chico, chico ¿cómo te gusta mi chico, chico? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? no, gracias ¿sabes lo que? ha salido mejor de lo que pensaba, ¿no? por lo menos no muere ni el perro ni él seguramente si sale si el perro saliese a lo mejor se le clava a él, lo vas a ver, ¿no? ha salido mejor de lo que esperaba, no os voy a retroceder, ¿no? podía ser peor lo hemos hecho bien, yo creo lo hemos hecho bien, yo creo ¿todo? ¿otra vez? vale, gente, vamos a ver es complicado, ¿eh? vale, gente, es complicado, ¿eh? le tienes que dar la respuesta correcta para pasar a la siguiente en el momento en que das una que está mal, fuera es jodido, ¿eh? llevo un rato ya, ¿eh? o sea que vamos a ver si este es el buen try porque ya llevo aquí 20 minutos por lo menos no, pero llevo bastante entonces ahora hay que decirle a ella nada más empezar que no se caliente, ¿sabes? que cuide tus palabras entonces cada vez que le dices algo si la cagas el tío sale a por ti y ahí puedes tener ese final si quieres yo quiero el bueno y punto vale, lo primero que hay que decir es cierra la puerta para el tema del perro le pregunta lo de los clientes, etc. y le tienes que decir lo siento es una movida, ¿eh? porque tienes que ir a todo el rato lo correcto te cagas es el problema lo de la pistola loco hay que decirle que me había asustado al siguiente paso aquí es donde me he quedado yo, ¿eh? ah, no, no, quedan dos cosas que le dice lo del perro hay que decirle que sí y le recuerdas que él rescató a los perros yo le recuerda yo le escuché a los chocos que tal este es increíble no, bien eso fue solo lo que lo hacer No podía esperar ver esos pobres animales tratados como... ...esclaves. Así es como empecé a proponer Pompidou. Es muy genial, Frank. Tu dog es suerte que te viste. Quizás podamos enfocarnos a rescatar Rachel ahora? Rachel? ¿Es por eso que eres realmente aquí? Sí, estamos tan cerca de encontrarla ahora, Frank. Necesitamos toda la ayuda que podemos obtener ahora. Especialmente de ti. Chloé y Chloe no saben Rachel como yo, y yo no podía incluso ayudar. Carta de Rachel y pulsera no funcionan. Porque ya lo he probado. La carta te dice... ¿Cómo que la carta? No sé qué, has estado en mi cuarto. Quizás la foto. O que escondes. Que esto no me suena bien. Foto. A ver, aquí, 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 aquí. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. No. 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 ¡Venga, venga, venga, bien! Lo hemos conseguido. Madre mía, menos mal. Uff, todo esto tiene mucho que ver luego, eh. Lo hemos conseguido Madre mía me ha costado Me ha costado Llevo ahí probando todo tipo de combinaciones En una salía el perro y se cargaba la claw En otra le pegabas un tiro En otra todo Ya no voy a cambiarlo Hemos triunfado Vámonos Madre mía Me he tirado ahí gente lo más grande Lo de la pistola y el cuchillo hemos visto Pero luego salía el perro O sea daba igual Era difícil me estaba volviendo loco Porque le decía una cosa luego otra Y hasta quedas con lo correcto todo el rato Es flipante Y yo quería eso Exactamente eso es lo que yo quería Punto Es que ese es el tema ¿Sabes? Si la llegamos a pinchar O le pegas el tiro Eso tendría consecuencias más adelante Ya lo vais a ver Mira, mira Frank Mira, mira, mira ¿Ves? Tú imagínate Si le pegas el tiro Esto no sale Hola Max He pensado en desearos suerte a Chloe Y a ti en vuestra búsqueda Con la poca suerte que me queda Gracias Frank Cuanto más grande sea nuestro equipo Más esperanzas tenemos Veo Por qué Chloe te entiende Nos vemos luego si queréis venir a la fiesta Y buena suerte ¿Veis? Hemos triunfado Hemos triunfado Tenemos muchas pistas ¿Eh? Entró una información de un personaje seleccionado Todas las pistas correctas Para cada sección Hay un número específico De pistas a seleccionar Vale Vamos a ver Las de Frank primero Rebuna información de un personaje Seleccionando todas las pistas correctas Para cada sección Hay un número específico De pistas a seleccionar Esto Seleccionar Looks like This isn't the right combination I bet I could Suss out some major clues In Frank's account book If I could decipher The damn codenames Frank's account book But the client names are encrypted Lo vamos a mirar ¿Qué ha pasado a Rachel Después de esto? Rott debe estar Como Rottweiler Eso fit Nathan Rotton Hay que juntar esto Con esto Sí Ok Hey, Max, recuerda estos nombres y vea cómo Nathan se encaja con todo esto. Joder, hay muchos, ¿eh? Todo el mundo en Arcadia Bay debe ser alto. Eso explica mucho. Si Frank aplicase este tipo de detalles a su vida, ¿quién me va a hablar? Es que estoy viendo nombres y no hay mucho, ¿eh? No sé si me hubiera dado el nombres que Frank me hubiera dado. Son casi todos iguales, loco. Aquí está. Oh, sí. Vale, eso ya lo tenemos. Pasemos a lo siguiente. ¿Las coordenadas? ¿Qué es esto? David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Oh, you're treading water, Otter. Try again. Sucks as a detective. Sorry. Y eso es todo lo que ella escribió. Por favor, déjame encontrar algunas ideas sobre Nathan en aquí. Vamos a ver. Esto tiene nueva vida, ¿eh? Ahora, ¿cómo voy a descubrir cuál es el nathano para matchar las coordenadas? ¿Nathano? ¿Nathano? Sí, otro carro que David estaba trabando. ¿Quién más era David trabando aquí? Esto es una movida que alucinas en colores. Tiene que ser una obra en concreto. Vamos a ver. Esto hay que mirarlo bien, ¿eh? T-W-L. T-W-L. Puede ser este, ¿eh? T-P-F. Vamos a ver. Tiene que ser una de estas coordenadas. ¿Cuál? Uf, T-W, no sé qué. Tiene que ser una de estas coordenadas. Parece que esto no es realmente relevante. Vamos, deduce Nathan's licenciado número de licenciado, y entonces la combinación con las coordenadas. Ya lo tengo. Esta, esta. Ahora hace falta las coordenadas. Vamos. Ya está, ¿no? Ah, no, no. Pistas de neta, ¿no? Queda esta mierda. Tengo que analizar mensajes de Nathan. ¿Qué podría ayudarme a descargar este teléfono? Oh, tiene que haber algo bueno en su teléfono. Solo necesito el código para descargarlo. No puede ser que me dara este código de teléfono. No puede ser. No puede ser. Podemos probar. Pero esos números pueden ser útiles. No. ¿O sí? Venga, lo tengo. Eh, tengo un mensaje del Nathan, ¿eh? LOL. Vale, pues lo que vamos a probar es esto. Desbloquear, pero con lo que hay aquí. Bueno, voy a probar primero lo más, lo más cutre. ¿Sabes? Que sería uno, uno, tres, o sea, todo uno. Ups. Bad code. No está aquí nada. Es una de estas. Puede que sea una de estas. 9-5-3-5. 9-5-3-5. ¿Y si la leo y meto el PUC? Bien. ¿Ahora me dirá el PUC? Ahora ya sí. Ya está. Hostia, si esto igual me lo tengo que apuntar yo en mi teléfono. ¿Dónde está? Venga, como un puto pro. 8-7. ¿Eso qué es, loco? Otro 8. 8-8. 8-7-8-8 o 8-9. 7-8-0-8. Me raya porque este no sé si es un 8 o es un 9. Yo creo que es un 8. Ah, vale, qué gilipo ya ser, es Sergio. Es un 9. 8-7-8-9. 7-8-0-8. Estaba claro, había que bloquearlo y le metes el PUC. 8-7. 8-9. 7-8. 0-8. ¡Bum! A ver. ¿Qué hay? Necesito la G, ok, guay. Imbécil, me has vendido agua, gilipollas. Relájate, tráemelo. Te lo llevo, mantente alejado. Madros en la playa. Tu casa, de fiesta esta noche, en casa, de camino, prepáralo todo. Necesito mejorar mi imputación lo más rápido posible. No hago visitas a domicilio, tenéis coche, no tengo tiempo, te pagaré el doble. Joder, vale, tengo la pasta. No, joder, dame la dirección, te llamo y te doy la dirección. Estoy en camino, tené dinero preparado. ¿Dónde estás, joder? ¿Qué necesitas? Peruvian Flake, esquido, ácido. Tendrás que pagar más, no me hagas esperar. Perdona por ser la polla, ¿necesitas algo para tu casa? ¿Algo más para tu casa? Sí. No vengas, jódete. Ey, necesito marihuana, etcétera, ya, cálmate. ¿Estás nervioso? Pronto. Date pis, hermano, por favor, tranquilo, mantén la calma. Sé inteligente y mantén la boca cerrada, o voy a por tu culo, sé dónde duermes. Ey, puta, las feminazis serán exterminadas, estate atenta. ¿Es esto de un padre de Nathan? Por favor, no hables conmigo en el trabajo, te lo he dicho antes, y estar drogado ya no es una excusa. Esto es un negocio, no un simple hobby. ¿Quieres que te darte como un adulto que pueda hacer las cosas por sí mismo? Impresióname. Nada me gustaría más que estar orgulloso de ti, pero todavía no lo estoy. El padre. Tenemos todo ya. Cuatro veinticuatro. Te puedes cagar. Vale, vamos a ver, porque esto es una movida de puta madre, eh. Ojo. Vamos a ver, la cabaña. La voy a pillar. A las once. Diez del cuatro. Diez del cuatro a las once, ese. Y me queda uno de estos. Casi a las once, diez del siete, diez del siete no. Diez del cuatro, ahí está. Madre mía, te puedes volver loco, eh. Yo voy un rato, madre. A ver, ha sido más turbio también, ¿eh? Es cierto, es el más turbio de todos. La puta cabaña. No, la policía no. 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 Claro que tiene que tener cuidado Vale gente, por aquí lo vamos a ir dejando, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Lo podéis apoyar con el típico me gusta y nos vemos en el siguiente Chao gente, que os he hecho hasta los cojones de las pistas y de la hostia puta